Música Queremos agradecer a la institución educativa particular Talentos que lidera la licenciada Liliana Eche Querebalú Las matrículas están abiertas para el año 2017 para tu menor hijo en el nivel inicial primaria y primaria de primero y segundo grado Queremos agradecerle a la institución educativa particular Talentos Agradecemos a Fuente de Soda Ébano que se está preparando está en este momento en época de mantenimiento está haciendo un mantenimiento para ofrecerte una mejor acogida un mejor servicio Fuente de Soda Ébano seguimos para adelante gracias a tu apoyo visítanos todos los días desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 5 y media de la tarde hasta las 12 de la noche Fuente de Soda Ébano donde todo se hace con sabor un saludo para la señora María Sosa y Vanessa Jacinto Eche un saludito también para Pamela ahí estaremos también en estas fiestas de la Navidad atendiéndoles a todos ustedes con un bonito ambiente hemos mejorado el ambiente, un ambiente acogedor un ambiente muy bonito para que vayas con tu familia con tu enamorado, con tu enamorada, tus amigos a disfrutar de un rico jugo, postres, bebidas heladas y calientes sábados y domingos, pavo, tallarín, chifles y tamalitos de maíz gracias al señor Palermo Domínguez Domínguez con la venta de productos alternativos ubicas en la calle César Pinglo, en la cuadra número 2 ahí está vendiendo emolientes está vendiendo maca, polen, miel de abeja está vendiendo algarrobina, stevia, moringa un sinnúmero de productos alternativos y por las noches vende los ricos emolientes frente al agujel de sechura amigos, lamentable la información que viene a continuación el señor Manuel Mendoza Curo ha fallecido en un lamentable accidente que se ha registrado el día de hoy aproximadamente 3 de la tarde en la intersección de la vía de evitamiento y la avenida Brasil que es el lugar con quien conduce al parque ecológico en esa intersección de la avenida Brasil y la calle que lleva o la avenida que lleva al parque ecológico lamentable las escenas que vamos a observar de verdad este señor deja 6 hijos en la orfandad bueno, este señor se transportaba en su moto o furgoneta se dedicaba al carío de agregados de construcción y encontró este lamentable final con un bus de la empresa Visión Sechura vamos a observar amigos estas imágenes realmente desgarradoras hemos tratado de cuidar ciertas imágenes para no herir susceptibilidades veamos la nota no herir susceptibles no herir susceptibles ¡Ay, Dios mío! No tengo pena, me voy a llamar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, Dios mío! ¡Se ha matado el Señor! ¡Señoría, prensa, ¡Nos hay que evitar un sentimiento como venco! ¡No! ¡No! ¿Usted ha visto la siguiente, señora? ¡No estábamos pasando! ¡Pasando! ¡Señor, aquí entre las pistas! ¡Sí! ¡El carro pasó de frente! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Señor! ¿Es que se dedicaba? ¿La foto furgón para que lo utilizaban? ¡Más material! ¿Él cargaba material? ¡Más material! ¿Qué hacía en esta zona manejando? ¡Trabajándose! ¡Motriendo su material! ¡Porque no había trabajado en los salvajes! ¿Qué edad tenía el Señor? ¡No! ¡No sé! ¿Cómo se llama el Señor? ¡Manuel Mendoza! ¡Manuel Mendoza! ¡Puro! Dígame! ¿El Señor tiene hijos? ¿Familia? ¡Tiene hijos! ¡Tiene seis hijos! ¿Seis hijos? ¿De qué edad fallece el Señor? ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde vive el Señor? ¡Ay, Muñoz! ¡Ay, Muñoz! ¡Ay, Muñoz! ¡Aquí me confesé! Ha sido otro compañero, yo he venido porque me llama mi hermana llorando, mi hermana ha venido aquí sentada, adelante, mi hermana Cristina que se iba, dice mi hermana que como venía adelante, el señor le ha venido tocando clauso, ya y el señor de la furgón dice que se paró en medio. El de la furgón, se paró en medio y dice que el señor, el señor quería meterse para el lado derecho, pero el lado derecho donde lo vemos hay pared y lo que queda del señor es meterse para la izquierda, el furgón le ha querido ganar al bus, mi hermana dice que le ha querido ganar y el bus al esquivarlo, el finadito también aceleró la moto, ya lo agarró el carro. Mi hermana que también fue del bus, el chofer ha sabido maniobrar porque el bus se paró desde dos días antes, me hubiese pasado si el bus lo hubiese esquivado y el bus se dice mandado a la derecha, ahorita estuvimos lamentando algo de mi hermana, ¿no? O sea, ningún chofer, ninguno de los choferes, bueno, pido disculpas porque aquí hay choferes que somos ignorantes, ningún chofer sale a matar, o algunos choferes también. ¿Quién está manejando el bus? Ha sido el chofer de la empresa Visión Sechura. ¿Cómo se llama él? No, desconozco, no. ¿Y tú has venido a reemplazar el bus? No, como he venido a ver mi hermana, me están pidiendo el favor, como tengo yo mi brevete A3C, me están pidiendo el favor que conduzca el vehículo de la comisaría. ¿Y el chofer a dónde se ha ido? Está en la comisaría, ya la han llevado porque ha tenido mucha población y ya la han llevado a la comisaría. ¿Tu hermana menor es la que ha visto? La mayor, la mayor. ¿La mayor es la que ha visto? Ella ha venido adelante, mi hermana ha venido aquí, adelante. ¿Haya visto todo? Ella ha visto todo. Ella dice que el señor de la furgón se le ha metido. Porque ya desde allá venía el bus que le tocaba a Klaus y el de la furgón se paró en medio y el bus ya le intentó esquivar. Cuando el bus esquiva también al señor, seguro, a eso no, en la desesperación también la tele era más. Bueno, escenas realmente muy lamentables. Observamos acá cómo esta señora se abrazaba de un policía. Bueno, son escenas realmente que lamentamos. Desde aquí nos unimos a las condolencias porque es un sechurano. Bueno, por eso siempre le digo estas situaciones, hermanos de sechurán. Uno tiene que salir siempre con la bendición de Dios porque uno nunca sabe. Hoy estoy aquí en este momento frente a ustedes mediante su televisor. Mañana no sé, más tarde no sabemos. El destino es así. Y uno tiene que siempre encomendarse a las manos de Dios. Y como dice, vivir el día como si fuera el último. Vivir cada uno de nuestros días como si fuera el último. Esta familia se queda en el desamparo. Seis hijos, seis hijos se quedan en la orfandad. Era su trabajo de este señor y se transportaba por ese lugar, por esa vía. Y realmente esta vía se ha convertido en una vía muy peligrosa. Sabemos que esta vía de evitamiento se realizó en la gestión del señor Bernardo Paso Nonura. Y que allí también se había manifestado que se iba a hacer una señalización. Recuerdo yo, en la gestión del señor Bernardo se manifestaba que se iban a construir puentes peatonales. Se iba a señalizar. No hay señalización en la vía de evitamiento aquí en Sechura. No hay. Y realmente nosotros aquí llamamos a la conciencia de las actuales autoridades para poner rompe muelles, para poner alguna señalización en cuanto a la velocidad, en fin. Un semáforo. Sobre todo en esta intersección de la Avenida Brasil con la vía de evitamiento. Porque es un lugar muy concurrido. Recuerden que ahí es un acceso que nos lleva al Medano Blanco, al Parque Ecológico, a algunos anexos de la provincia de Sechura. Y aquí los buses también. En este caso la empresa Visión ha tenido este infortunio también. Y esperemos que se tomen las investigaciones para poder esclarecer este tema. Mientras tanto, el cuerpo del señor Manuel Mendoza Curo fue trasladado a la morgue central para la necropsia de ley y el fiscal de turno hizo el levantamiento del cadáver. Vamos a ver en las siguientes imágenes lo que opinan los testigos presenciales del hecho y el pedido de la población con respecto a esta vía de evitamiento. Veamos. Nosotros somos del comité de ahí de Avenida Brasil. Todo el tiempo estos carros de Sechura Express, Visión Sechura, estos son los más los que pasan en balón, no respetan. Acá hay población, acá el señor dice vía de evitamiento. Está bien el vía de evitamiento, pero hay población de lado y lado. Mira, ve, ponte, no vivo acá en el asentamiento Mano Juan Batista. Ponte que una criatura pase ahí. Se la barre, mira, viste como esto se ha barrido el señor, la moto. ¿Tú has visto esa imprudencia que siempre cometen? Mira, ve, no ha bajado ni la velocidad, ha dicho, ya lo maté, ya lo maté a las finales. ¿Te das cuenta? Nosotros somos de ahí del paradero, ve. ¿Tú has presenciado el accidente, amigo? Ahí hemos estado, señor. Ya, se metió la moto furgón. Es que no, es que mira, principalmente el de aquí, el alfreno ya no le van a dar. A velocidad, ya no, ya no, freno, así recontrafrenes, ya no le da los frenos. Lo único que ha tenido que hacer, que ha tenido que hacer, ha salido de frente nomás. ¿Dónde estamos? Mira, mira las consecuencias. Mira, nosotros somos de acá, nosotros somos de acá. Ponte unas criaturas. Yo tengo mis hijos menores, ponte que por acá hay quienes pasen a comprar. No respetan. No respetan nada, ni uno de los detalles. vemos qué es lo que pasa a diario, cómo pasan esos carros embalados, no respetan nada, aquí, imagínate ya lo que pasó, ha tenido que pasar una muerte para que quizás recién de ahí frenen un poco la velocidad. Ahorita necesitamos rompemueyes y que se le haga justicia a este chofercito, que se le haga justicia, porque aquí tenemos familia, yo vivo aquí en San Juan, tengo familia, aquí estamos radicando aquí en Cayetano, estamos radicando y que mañana vuelva a pasar otro accidente y vamos a quedar así, nulos. No, 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 no. Vivimos aquí, en San Juan Bautista, ya vivimos, adjournmos, la vivimos, todos los días lo vivimos. Porque eso pasa embagadísimo. ¡Aa! ¡Los han pedido a la señora bloqueada! ¡Bando a los que los paqueen! ¡Porque eso pasa embagadísimo! ¡Porque está a ocupar! ¡Acá! ¡Está pasando como se le da la reverencia a alguien del control de policía! Los policías, ¿dónde para? Para de la mañana, para de la hora, en el puente, en la tarde, para de la puente. ¿Qué hacen en el puente? Debe de ver control, donde debe de ir a la gente reciente. ¡Debe de ver! ¡Miren lo que ya ocurrió en la noche! ¡Por la muerte! No es así por acá. Que mañana pasamos a reclamar a la municipalidad. Que venga, piden plato para desayuno. Nada, nada. Si no hay desayuno y corra. Se le da su gato, señor. Los carros vienen embalados. No tienen compasión de nada. Ya ven como ya ahorita hay un accidente. Si no hay accidente van a ver que no nos va a parar. Hasta que han matado uno recién. No tienen que ver. No respetan los carros. Esto es una mierda para la gente. Ya vengo a respetar. Estaban en el día de avistamiento pero no dieron nada. Se han querido su programa. Se han querido su programa. Le digo al pasajera y la verdad que el señor antes de que se produzca el accidente, el señor del carro le ha tocado el clauso. Ha tocado el clauso. Sobremente avisarle al señor que iba a pasar. Me imagino que haya sido así. Porque como se llama el señor, como le digo, le tocaba el clauso. Y el señor de la moto solo al ganarle. Quería pasarlo. El impacto que ha tenido entre los dos. ¿Usted ha escuchado que tocaba el clauso? Sí, sí, sí. ¿Usted iba en la parte de adelante? Atrás, atrás. ¿Y no ha visto cuando se ha metido? No he visto, no he visto. Pero sí, me imagino con el toque de clausas para avisarle de algo. Ha estado previniendo. Claro. Y entonces para mí que el señor de la moto le... Él ha sido la imprudencia porque como le digo, él le tocaba el clauso avisándole que venía pasando. Y ahí ya pues el impacto total que hemos comenzado a gritar toditos los pasajeros. Y el chofer se ha bajado a ver donde ya el señor ya estaba tirado en la mesa. ¿Los pasajeros todos bien...? Todos bien, mal, mal, pero de todas maneras el asusto y el impacto que hemos tenido en el carro. Todos hemos salido gritando. Y algunos llorando, desesperados. La situación que se ha dado. ¿Han hecho algún transbordo? Sí, pero yo no me he quedado porque he estado yo acá sola. Y ha venido a un carro y ha llevado a los demás pasajeros. Ya señor, gracias. Maestro es su hijo, ¿su hijo? No, es mi sobrino. ¿A qué se dedicaba el señor? ¿A qué se dedicaba? Era a trabajar aquí en la... ¿Ustedes no tienen materiales? Carriaban materiales. Amigos... ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz pública! ¡Pero no hay luz! ¡Tenemos que poner nuestros ojos de afuera! ¡Para que tenga luz! ¡Estamos pagando! ¡Estamos pagando! ¡Pagamos nosotros! ¡No hay luz pública! ¡No hay! ¡Pagamos luz, pero no hay luz! ¡Luz pública, pero no hay luz! ¡Vayan a los jardines! ¡Ni luz en las calles hay! ¡Tenemos que poner nuestros ojos de afuera! ¡No hay luz para lumbar por la gente! ¡Cuánta gente va a la que viene a chupar! ¡No! ¡Ay no, mi hijo de Dios! ¡Se cierra la muerta de chupar! ¡Quedamos todos, señor! Bueno, muy lamentable, de verdad, este accidente Reiteramos nuestras condolencias a los familiares del señor Manuel Mendoza Curo Y todos sabemos, amigos de Sechura, de que esta vía de evitamiento Pues por su misma naturaleza, las vías de evitamiento son vías Donde el conductor va a una gran velocidad Son vías de gran afluencia y la velocidad es muy alta Pero sabemos que cuando hay zona urbana Estas vías de evitamiento, sobre todo, se tienen que señalizar Cosa que no lo tiene la vía de evitamiento de Sechura En este tramo urbanístico, digamos Porque son aproximadamente más de 10 asentamientos humanos Que están en peligro de cualquier momento Le suceda un accidente parecido Hay niños que se trasladan, señores autoridades Se trasladan todos los días, en horas de la noche Se traslada la población a sus diferentes asentamientos humanos Que por cierto, son asentamientos humanos que están poblados Y están corriendo peligro Por eso es que esta gente está indignada Y reclamando que incluso haya energía pública Totalmente oscuro Son cuatro intersecciones La intersección, empezando de aquí La primera cuadra de esta vía de evitamiento La que nos lleva al parque ecológico Donde ha sucedido precisamente este accidente Está esta intersección Que nos lleva, que ingresa al asentamiento humano Los Jardines Está el ingreso al asentamiento humano Nuevo Bazán Está el ingreso al asentamiento humano Los Rosales En fin Amigos de Sechura Por lo tanto, tenemos que Tenemos que tomar medidas Nuestra amiga que veíamos ahí, esta testigo Manifestaba, ¿no? No hay señalización Estamos expuestos, decían los vecinos A los accidentes ¿Qué están haciendo las autoridades Para mejorar Este Esta vía Reitero Se quedó en promesas En lo que nos dijo el señor Bernardo Paso Nunura Se quedó en promesas Porque no lo hizo No lo cumplió Fue una promesa hecha Cuando se inauguró Esta vía de evitamiento Que Que esta obra lo hizo El gobierno regional El señor Bernardo Paso Nunura En su gestión Había manifestado Que Antes de irse Iba a ser Las Los puentes peatonales Sin embargo Fue una promesa Porque no se hizo No se cumplió Pero estas autoridades actuales Lo tienen que retomar Tienen que retomar esto Aunque sea Señalizar Y Poner Energía pública Porque no hay Es completamente oscuro Señores Es completamente oscuro Esta zona Esta vía Ya pasó Este accidente Eso es lo que quieren Las autoridades Eso es lo que Se está esperando Para que se actúe Si no hay un accidente No se actúa Si no hay accidente No se actúa Ya pasó un accidente Esperemos que Estos señores No se vuelvan a repetir En esta vía de evitamiento La velocidad Miren ¿Quiénes se trasladan por ahí? Los buses No solamente De las empresas Que transportan A las diferentes rutas De la provincia Que salen del terminal Sino también Se transportan por ahí Los buses De la empresa Siva Esas empresas Esos camiones Que vienen de la empresa Miskimayo Esos camiones Que transportan Ese personal Se trasladan por ahí A excesiva velocidad Que una moto Ingresa A un asentamiento humano Y supongamos Que se le Hace un desperfecto Su unidad móvil Su moto Y que se queda Justo en la vía Dios bendito O sea Están expuestos No hay fluido eléctrico Esperemos que esta gestión Le reitero Al ver esta situación Porque Repito No actúan Es que no pasa esto Es que no pasa esto Recuerdo cuando Una pobladora Nos decía Aquí voy a tomar El nombre de la policía Porque este ejemplo Viene desde ya Nos decían El policía ha dicho Que no va Porque Me ha preguntado Si es que ha habido Hay sangre Y como no hay sangre No va Dice no No es de gravedad Es que muchas veces Esperamos Que sucedan Estos accidentes Para recién Tomar cartas En el asunto Tiene que haber muertos Para que actúen Las autoridades No pues Ojalá Que esto marque Un precedente Y aquí también Aquí también Esto debería preocuparse La empresa Gentranor ¿Ya? De que Choferes Están capacitados Porque ahora Cualquier chofer Puede ir Coger un bus Aprender por ahí Pero tienen que estar Capacitados Los choferes ¿Ah? Ser conscientes Que en sus unidades Móviles Transportan vidas Que nosotros Nos encomendamos En ellos Tienen que bajar La velocidad Recordar Que no solamente En la vía Los conductores No son dueños De la vía Y que no pueden ir A sus anchas Que también Detrás de ellos Al costado de ellos Y que frente a ellos Va a venir Otra unidad móvil Transportando vidas Y que tienen que tener Conciencia Al momento de conducir Sobre todo En las zonas Urbanísticas Esto es lo que ha sucedido El día de hoy Seis hijos Se quedan en la orfandad Se tiene que investigar Este caso Se tiene que investigar Y aquí por favor Señores autoridades Hay que poner atención Porque esta es una bomba De tiempo Ya ocurrió Una desgracia No esperemos Que suceda otro accidente Reitero Son más de 10 Asentamientos humanos Que están expuestos A estos peligros Porque tienen que atravesar Nosotros lo hemos vivido Acá comentábamos Muchos amigos Que viven Por esas zonas Comentábamos que En reiteradas oportunidades La movilidad La moto Que los transportaba Al ingresar A los asentamientos humanos Justamente ahí En la intersección Con la vía de habitamiento Tenían que frenar Porque las unidades móviles En horas de la noche Pasan a gran velocidad Y es que esa vía Repetimos Como es una vía de habitamiento Pues es una vía De velocidad Muy alta Pero No hay señalización Y hay zonas Que están Completamente En tinieblas En oscuridad Vayan en este momento Y hagan una visita Por ahí Aquí hay que hacer Una gestión Acá queremos ver Una gestión Entre municipalidad Y Enosa Para alumbrar Para poner Alumbrado En toda la vía De habitamiento Empezando Desde donde ingresa La zona urbanística Que es en el asentamiento Humano Nuevo Chuyache Hasta el término Digamos De El puente De Sechura Porque realmente Es un peligro inminente Ya pasó esto Porque esto es lo que quieren Las autoridades Que haya algo grave Sin el ánimo de Decir que ellos Han tenido la culpa Porque si no De repente tú Que simpatizas Con esta actual gestión Estás diciendo Y ahora La gestión Ahora el alcalde Tiene la culpa Del accidente No, 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 no No se trata aquí De hallar culpables Porque siempre decimos Que uno no actúa Si es que no pasan Estos hechos Esperemos que no se vuelva A repetir Y aquí queremos Ver una gestión Queremos ver la gestión De la actual De la actual Autoridad que nos gobierna Gestionar Por favor Alumbrado Gestionar Señalización En esta vía De evitamiento Porque realmente No queremos estar Lamentando Otra pérdida De un sechurano más Hay niños Que se trasladan A sus diferentes Instituciones educativas Que los mandan Sus papás En la moto Que los confían Y aquí también Un llamado A los conductores Recuerden Que no solamente Ustedes se les ofrecen Vías Cuando los transportan Los suben A sus unidades móviles Sino también Detrás Delante Al costado De ustedes Van otros colegas De ustedes Manejando Que van también Transportando vidas Sobre todo En estas zonas urbanísticas Hay que por favor Tomar prudencia En el momento De conducir Un vehículo Vamos a cambiar Totalmente de tema Amigos Nos tranquilizamos Y nos unimos Reiteramos De parte de todo El canal El personal Que ha estado ahí Observando estas imágenes Desgarradoras A toda la familia Que ha perdido A su ser querido Vamos ahora amigos Les presentamos Esta invitación Por parte de la sociedad De la Virgen De Guadalupe El día 12 de diciembre Es su día central Ellos vienen realizando Los rosarios En diferentes instituciones De aquí De la provincia De Sechura Y todos los días A las 7 y media De la noche Se realizan La Santa Misa En el local En la Capilla Virgen de Guadalupe Veamos Pablo Usted es el presidente De la sociedad De la sociedad Virgen de Guadalupe Que en este mes Está celebrando su fiesta Como ya lo dijiste Y invitamos a la feligresía A todos los devotos A todos los ferentes Que estamos haciendo Las misas acá Todas las misas Se están haciendo En la Capilla Y a partir De las 7 y media De la noche Más bien Nos hemos querido Hacer la invitación Nos hemos descentralizado En los rezos De Santo Rosario Lo estamos haciendo Como te he entregado Un programita Lo puedes ver Estamos saliendo A hacer los rezos De Santo Rosario En diferentes puntos Hemos ido a Tajamar Ahora hemos ido Al monasterio Hoy día nos toca Hoy día miércoles A las 4 de la tarde Nos toca en el centro de salud El viernes Nos toca en el colegio especial En el colegio especial San Martín de Porres Estamos haciendo Los Santo Rosario ¿A qué hora es el Rosario? A las 4 de la tarde Es siempre En los diferentes Como te he dicho En los que estamos saliendo Pero en especial En el colegio San Martín Es a las 10 de la mañana Tú sabes que ahí Las personas Siempre es el horario De las mañanas Por la directora Nos ha dicho Que lo hagamos A esa hora Este me quedo ¿Cuántos son Los que participan De la sociedad? ¿Cuántos son Los integrantes? Ya ahorita estamos ¿Qué te puedo decir? Todos los devotos Son los participantes Pero tenemos Una directiva Como tú sabes Yo soy el presidente Tenemos la secretaria Que es la señorita Cintia Paso Fiestas La tesorera La tesorera Perdón Cintia Paso Fiestas La secretaria Es Clemen Alisa Seminario Jacinto Coordinadores Es don Ricardo Mimbel Hernández Y la señora Gaby Jacinto Paiva Y los vocales Que están aquí presentes Tú sabes que acá Las cosas se hacen Con la ayuda De la Virgen Acá todas las cositas Son gracias a ella Gracias a los devotos Oferentes Tú sabes que con una monedita Que ellos echan Están ayudando A la capilla La Virgencita Se mantiene ella Gracias a sus mismos Devotos Oferentes Como te puede decir Que vienen Bien Nos ha ganado Y a todos ustedes Por la preferencia Esta nota Pues la sacaremos Completo El día viernes No nos queda tiempo Para más Pórtense bonito Amigos Pónganse En las manos Del señor Siempre que encomendarnos A él Y vayamos a confesarnos Porque uno nunca sabe De verdad Felicitaciones Para todos aquellos Que cumplen años El día de hoy Muchas gracias Pórtense bonito Buenas noches